Duck Hunt en un minuto. El Duck Hunt es un juego que salió en el año 1984 en Japón y en el 1985 en Europa y USA para la Nintendo NES. Se trata de un juego en el que tienes que matar a unos patos para poder conseguir el máximo de puntos posibles durante varias rondas. Quiero recordar que en esa época sí que existía PETA, pero no te podían poner una denuncia porque nadie los tomó en serio. En fin, este es un juego muy distinto al resto de los juegos que existen en la Nintendo NES. Porque tú dirás, pues mato a los patos con la crucesa del mando moviéndola y dándola a la A, ¿no? Pues no, porque para este juego, exclusivamente para este juego, existe un mando que es el único controlador jugable para el juego. El Nintendo Zapper. Ah, ahora entiendo por qué el juego salió también en Estados Unidos. Tiene sentido. Por cierto, yo tengo ese mando también. Creo que este juego es el top 3 juegos de la NES por detrás del Mario Bros y el Zelda. De hecho, había una versión de este juego que se vendía con el Mario Bros. Venían los dos juegos en uno. Y también lo tengo. Bueno, ya vale de presumir que a nadie le importa. También hay que admitir que este juego es uno de los clásicos. Se podría decir que es el juego precedente de la Wii, a mi parecer. Pero aunque todo parezca bueno, el gameplay es bastante repetitivo y la mecánica de la pistola estaría bien si la puta pistola estuviese bien hecha. Ya que había veces que disparabas, dabas exactamente dónde estaba el pato y no lo pillaba, no le dabas. Recuerdo veces de estar jugando de pequeño a este juego y pegar el cañón de la pistola a la pantalla de la tele y disparar al pato cuando saliera, para así darle 100% seguro. Pobre de mí, que ileso era en aquel entonces. Y por cierto, también está este juego en modo hardcore. Ya que si lo de matar patos te parece muy sencillo, había un modo más complicado, que trataba de disparar a discos en movimiento. Vamos, el tiro al plato de toda la vida. Pero aún así me parece un gran logro lo que consiguió Nintendo con este juego, la verdad. O sea, la mecánica de disparos, el Nintendo Zapper es espectacular. De hecho, este juego también tiene otro logro, que es tener al puto peor personaje jugable del puto Smash Bros. Encima, cuando fallas a dispararle a un puto pato, para que sea el tilteo supremo, aparece este puto perro y se ríe de ti. ¿Pero quién te crees, puto perro de mierda? Ah, pero cuando lo mato lo pillas tú, ¿no? Y te lo quedas. Encima el puto perro es gitano. Fin... 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 Fin...